con nuestros invitados. Ponemos el punto sobre la I. A esta hora de la mañana queremos saludar, está conectado con nosotros a través de el Zoom Pablo Garcés, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAM. Vamos a analizar esta situación que se está registrando al otro lado del mundo, pero que impacta a todo el planeta. Antes, el saludo, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Maritza, buenos días, buenos días a todos quienes nos escuchan. Un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también por aceptarnos la entrevista. La semana pasada también hacíamos este análisis y yo preguntaba y quiero reiterar en esta pregunta, ¿Ya se puede hablar de una guerra? Las denominaciones creo que dependen de los bandos, Maritza. Mientras Rusia y quienes lo apoyan hablan de una intervención militar, una intervención especial de seguridad, los opositores particularmente quienes están y comparten la la vista de occidente, lo denominan como una guerra. Evidentemente, el el aura que tiene la denominación de este conflicto, pues, lleva una carga política enorme y por eso cada uno de los bandos han sido muy cuidadosos en la denominación que le han brindado al conflicto. Durante estos días también ya se aproximan un poco más de dos semanas que se está desertando esta guerra, esta intervención militar de acuerdo a la denominación que usted nos mencionaba según el bando que se está registrando. ¿Qué es lo que podemos ver? Volodymyr Zelensky decía que se ha quedado solo, que los países que antes lo apoyaban ya no lo están apoyando, mientras que los estas naciones aseguran que su apoyo va relacionado por el lado de las sanciones hacia Rusia. ¿Hay un apoyo real? ¿No hay un apoyo real? El discurso, si nos fijamos, Maritza, ha variado un poco. El presidente Zelensky ha jugado un poco con la narrativa que ha tenido este conflicto, a ratos hablando de esta soledad que siente Ucrania con respecto a sus colaboradores de Occidente, y por otro lado, también hemos visto en retiradas ocasiones el mismo presidente Zelensky ha agradecido y ha mostrado una gratitud enorme hacia la Unión Europea y hacia Estados Unidos. Supongo que podremos hacer la diferenciación en tanto a la materia de la de la que a la que nos referimos. Zelensky se ha sentido solo cuando habla en materia militar, cuando ha hablado del apoyo, sobre todo en términos de tropas y de soldados, que es una de las principales deficiencias del ejército ucraniano. Cuando hablamos, por otro lado, de la el apoyo político, la potencial membresía en la Unión Europea, o incluso en términos económicos, la ejecución de sanciones tanto a miembros de la oligarquía rusa como al propio Vladimir Putin y miembros de su gabinete, hemos visto mayor gratitud por parte del gobierno ucraniano. ¿Qué es lo que se puede analizar en este momento con la actitud que tienen los países de Occidente frente a este conflicto que ya se está desatando, que ha sido a partir de las sanciones más no militar? Bueno, podemos ver justamente que las sanciones han sido el mecanismo que tiene Occidente para ejercer presión, para intentar a través de quienes sostienen o se presume sostienen el gobierno de Vladimir Putin, poder llegar a el cambio de la decisión de la intervención militar y al menos en lo inmediato, el sentarse con una actitud real, con un compromiso político verdadero a la negociación para llegar a una paz en con Ucrania. Sin embargo, al mismo tiempo, podemos ver que muchas de estas sanciones, pues, serán más efectivas en el mediano plazo. Inmediatamente podemos ver algunas reacciones. Creo que ya es de conocimiento general la caída enorme que ha tenido el rublo y las medidas y las medidas sin precedentes que ha tenido que implementar también el Banco Central ruso para intentar frenar esta caída y devolver cierta confianza a la moneda rusa. Sin embargo, esto como vemos, pues, es muy delicado, es un delicado balance y las propias medidas económicas también tienen ciertos límites. Hemos escuchado en los últimos días también como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha referido a estas sanciones como interpretables por Rusia, como actos de guerra también. Y además que también desde el gobierno de Vladimir Putin ya se ha adelantado y se ha anticipado que si continúan estas sanciones se podría hablar ya de una guerra nuclear. Sí, efectivamente, el presidente Putin como reacción a las sanciones implementadas por Occidente ha llamado a sus autoridades de defensa y les ha pedido que implementen en este momento, consideren ya la implementación de cierto nivel de alerta que está vinculado a las armas nucleares. Sin embargo, es importante tomar esto con mucha delicadeza. Los expertos en seguridad y sobre todo los expertos en seguridad rusa ya han manifestado que los niveles de alerta en la defensa rusa son están muy bien establecidos y son solamente cuatro. El nivel de alerta que Vladimir Putin pidió públicamente a su gabinete de defensa no existe en el estricto sentido y entonces conviene interpretar esta solicitud, esta orden de Putin, más bien como un mensaje político, quizás también una parte de lo que se ha denominado la guerra psicológica que Putin está intentando también jugar dentro de este conflicto. ¿Se podría decir que no podría suceder una guerra nuclear al menos en el mediano plazo? Lo que podemos decir es que Maritza, una vez iniciado el conflicto, y creo que todas y todos hemos podido percibir quienes estamos dando seguimiento a los eventos que se están realizando en Europa en este instante, es que cuando comienza un conflicto armado, este conflicto comienza también a tener una dinámica propia, goza ya de cierta autonomía. Hemos podido escuchar ya varios analistas, a varios expertos que ya han hablado cómo la resistencia de Ucrania ha sido inesperada y cómo esto implica que los planes de Rusia han tenido que cambiar. Rusia no anticipaba que el conflicto iba a tener estas características y esto es propio de los conflictos bélicos, adquieren una naturaleza propia. Y entonces, si bien anhelamos y esperamos que sea inconcebible el uso de armas nucleares, tampoco podemos decir que es imposible. A este punto podemos decir simplemente que es altamente improbable. ¿Qué es lo que podría suceder si Ucrania forma ya parte formalmente de la Unión Europea, que era el llamado que hacía hasta hace unos días el presidente ucraniano? Este proceso cabe recalcar desde el inicio que es un proceso extraordinariamente demorado. Los miembros, los países interesados, quienes han estado interesados en formar parte de la Unión Europea y han hecho esfuerzos, han declarado su interés y han comenzado el proceso de membresía, han tenido que esperar años hasta cumplir con los requisitos necesarios para ser parte de la Unión Europea. Esos requisitos no solamente son económicos, también son políticos y también son en materia de seguridad. Los más importantes, sin embargo, a este punto para Ucrania serían los económicos y los políticos en vista de que Ucrania sigue siendo una democracia en algunos indicadores bastante débil, con altos índices de corrupción y de inseguridad jurídica. Y esto impediría, más allá de su intención y más allá de lo dramático de su situación actual, impediría una membresía plena en los mismos términos en los que otros países han sido aceptados. Por tanto, en el mediano plazo es realmente difícil pensar en una membresía, a pesar de que incluso hay voces, ciertamente, dentro de la Unión Europea, que están llamando por un proceso acelerado, ¿no? Invitando a la Unión Europea, a los miembros de la Unión Europea, a flexibilizar un poco estos estándares para facilitar la membresía. Y ahora, para responder ahora sí, la pregunta, Maritza, ¿cuál sería el resultado? El presidente de Rusia ya se ha pronunciado al respecto, ha dicho que a él no le preocupa tanto la membresía de Ucrania en la Unión Europea, lo que le preocupa es su membresía en la OTAN. Pero al mismo tiempo debemos tener cuidado con estas expresiones porque fue precisamente el acercamiento en el dos mil catorce de Ucrania hacia la Unión Europea lo que desató el conflicto, lo que conocemos como el Euromaidán en Ucrania y un poco también desató la el disgusto por parte de Rusia. Así que en términos sencillos podríamos decir que Rusia no estaría, no vería con ojos favorables esta membresía, sin embargo, sería muy difícil hablar de una reacción militar como respuesta a ello. Dos preguntas que se desprenden de esta respuesta que usted acaba de proporcionarnos. La primera está relacionada, si bien desde el dos mil catorce ya se desarrolló todo este proceso de presencia en donde se ha destacado la fuerza prorrusa, principalmente en el Donbass, y que ha generado también esto que ha llevado a que Rusia también forme parte del respaldo aquí a este grupo prorruso, pero también dentro de todo este proceso que se ha generado en los últimos días y durante los últimos años, Ucrania no viene desarrollando este proceso recientemente para formar parte de la Unión Europea, como usted mencionaba, dos mil catorce ya se reflejó esto a partir de lo que fue este proceso de lo que decíamos en el Donbass. Todo este contexto no permitiría adelantar todo ese proceso pese a lo que usted ya nos ha dicho, que se tiene que llevar años de análisis, precia a la situación que vive actualmente Ucrania, ¿y qué generaría? ¿Qué significa que forme parte de la Unión Europea? ¿Significa ya un respaldo más concreto? Efectivamente, Maritza, tenemos que recordar que quizás la implicación más importante en términos de seguridad, que quizás es lo que más nos interesa en este instante, es que aunque el artículo más explícito en materia de seguridad mutua, el principio de seguridad colectiva, se encuentra plasmado en el artículo cinco de la OTAN, y es a lo que más le teme el gobierno ruso, no debemos olvidar que también existe un compromiso dentro de la Unión Europea de seguridad y asistencia mutua en caso de un ataque, de que alguien ataque a un miembro de la Unión Europea, ¿sí? Esto está concebido dentro de el Tratado de Lisboa, y más tarde en el Tratado de Roma, en la cláusula de solidaridad, se vuelve a expresar la obligación que detienen los miembros de la Unión Europea de asistir. Ciertamente, no se establece en términos explícitos que esta asistencia y esta cooperación tiene que ser militar, como sí lo hace la OTAN, pero definitivamente existe el compromiso de ayudar y de cooperar para defender a un país de la Unión Europea que se vea atacado militarmente. Y entonces, efectivamente, la el ingreso de Ucrania a la Unión Europea no solamente representaría un respaldo político, económico, un acercamiento simbólico enorme hacia Occidente y una separación, romper lazos básicamente con lo que era la esfera soviética, sino que, como acabo de explicar, también tendría implicaciones de seguridad importantes que le darían algunas garantías de interés a Ucrania. ¿Por qué es tan importante para el gobierno de Vladimir Putin que Ucrania tenga mayor presencia prorrusa y así tener el control sobre esta zona? ¿Por qué le conviene actualmente? Ya se hablaba acerca de lo que pasó con Crimea, que era una zona estratégica para Rusia, pero ¿por qué hacerlo todo en Ucrania? Existen varias razones. Podríamos identificar, Maritza, yo al menos dividiría este análisis en tres aristas. Haría una arista de seguridad, una arista económica y una arista ciertamente geopolítica. Estas aristas, desde luego, no es, están solamente, se diferencian entre sí analíticamente, pero en realidad están muy, muy mezcladas, ¿no? Tienen mucha interdependencia. Comienzo por la arista de seguridad. Debemos entender que la entrada, una potencial entrada de ataque a la integridad física de Rusia, históricamente se ha verificado siempre por el lado de Occidente. Y es por eso que a Rusia le interesa tener este espacio, este espacio de seguridad, de influencia, en donde es mucho más manejable porque la frontera es más corta. Recordemos, Rusia es el país más extenso del mundo y por tanto tiene la frontera más grande que defender. Por el lado de Occidente, en donde se encuentran muchos de sus antagonistas históricos, pues la frontera mientras más reducida esté, mejor. Por tanto, mientras mayor control tenga de los estados, mientras más afín a Rusia sean los estados que se encuentran en esa frontera, pues mejor. Y vemos que esto es lo que pasa con Bielorrusia. Una una situación análoga sería el escenario más favorable para Rusia en este sentido, es decir, tener un gobierno ucraniano afín a Putin, que no represente una amenaza de seguridad por el lado fronterizo de Occidente. Que actualmente sí sucede. Justamente. Con Ucrania no sabemos. Y si es que Ucrania llegara efectivamente a ser miembro de la OTAN, pues se pierde esa frontera, ¿no es cierto? Eso por un lado. Ahora, vamos por el lado de la economía. Por el lado de la economía, mencionaba usted muy bien, Maritza, el es estratégica la el la zona de Crimea, pero no solo es estratégica geopolíticamente, que voy a abordar en un minuto, pero es estratégica económicamente por las reservas petroleras que se han identificado en esa zona. Y esto es importantísimo, recordemos, Rusia es un país predominantemente energético. La mayor parte de sus ingresos nacen de su producción de gas y de su producción de su producción de crudo. Por tanto, mantener esta supremacía es fundamental para Rusia. Y, curiosamente, o mejor dicho, quizás no sea coincidencia, que la zona de Crimea y la zona del Donbass, donde se encuentra estos, donde se encuentran estas repúblicas recientemente de autodenominadas autónomas de lo de lo Hansky Donetsk, también tiene ambas zonas, tienen reservas importantísimas de crudo. Y entonces, dominar estas zonas es fundamental para Rusia en términos económicos y justificaría todos los recursos que Rusia en este momento está dedicando económicamente y militarmente a el esfuerzo bélico. Y en términos, ahora voy al tercer punto, geopolíticos, pues efectivamente, el control de, el control de Crimea, pues, es fundamental porque es el único puerto que no tiene, que tiene, digamos, actividad los trescientos sesenta y cinco días del año, ¿sí? Rusia, al estar, pues, colindar con el polo norte, no tiene este tipo de puertos. Y conservar geopolíticamente este puerto es de, es estratégico para, para Rusia. Nuevamente, también, tener estas entradas, estos enclaves en lo, 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 es estratégicamente clave para Rusia porque está fraccionando, está debilitando también la integridad de, de Ucrania, y puede convertirse en una punta de lanza para esfuerzos posteriores, si así lo quisiera el gobierno ruso. Ya finalmente, para terminar la entrevista, porque nos quedan muy pocos minutos, ¿qué papel juega actualmente Corea y China? China se ve como un país que está intentando mediar, ha dicho, en las últimas horas para evitar un conflicto que escale más allá de lo que hasta este momento ha sucedido. ¿Pero Corea? Corea se ha mantenido también con mucha prudencia. A ver, el, la política. Corea del norte nos referimos. Ah, perfecto. El, a ver, Corea, Corea del Norte ha mantenido más bien una afinidad, digamos, con la, con la política exterior de China y también con la política exterior de Rusia. En este caso, si nosotros, si nosotros percibimos, hay una diferencia enorme, sin embargo, en el apoyo o la ausencia de él que presentan estos países. Por un lado, China juega un, intenta mantener un equilibrio muy delicado entre no apoyar abiertamente el esfuerzo ruso, pero tampoco condenarlo y al mismo tiempo no enojar a sus socios europeos, sobre todo. Recordemos que China ya tiene una relación bastante antiguo. Tenemos un problema en la conexión. Estamos conversando con Pablo Garcés, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAIN, respecto a lo que está sucediendo en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Nos ha dado a conocer acerca de lo que se ha proporcionado las informaciones relacionadas con esto. Nos ha hablado de tres ejes, seguridad, economía y también en el ámbito geopolítico. Se ha referido en seguridad a todo lo que se está desarrollando en el tema, en el sector, en esta área, en lo económico, todo lo que impacto que está generando, mientras que en lo geopolítico se ha referido específicamente a esta área estratégica que se representa a través de Crimea. No le pudimos escuchar la última parte porque se nos fue la señal. No sé si ahí me escucha. Sí, sí, Meritza. Precisamente, la última parte que nos estaba explicando no pudimos escuchar. Ah, mencionaba nada más que con respecto a Corea del Norte, el escenario es distinto, pues porque no mantiene las mismas relaciones exteriores que China. Corea del Norte es un país mucho más aislado y esta situación le presenta una oportunidad para estrechar, de ser el caso, lazos con Rusia, si bien no lo podrá hacer por razones que quizás todas y todos conocemos como occidente. Son las siete de la mañana con veintitrés minutos. Queremos agradecer por toda esta información que nos ha proporcionado durante los últimos minutos en este espacio de entrevistas a Pablo Garcés, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, en este análisis del conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias por la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!